Más buenas noticias, 3.000 árboles fueron plantados en el Parque Bicentenario como parte de la campaña Adopta un Árbol. En la jornada de reforestación participaron niños, jóvenes y también adultos. Para construir un nuevo pulmón en el Parque Bicentenario de Quito se plantaron 3.000 árboles la mañana de este sábado, evento organizado por la Secretaría de Ambiente del municipio, en conjunto con la empresa privada y el movimiento Scout. Y esto es de beneficio de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestro planeta en general. Es una magnífica oportunidad para participar con todas las personas que tienen una cultura de prevención ecológica y ambiental para nuestro mundo. Los árboles fueron plantados en tres sitios estratégicos del parque. Especies nativas de bosque andino como guava, yalomán, pumánquio, entre otras, son ahora parte del lugar. Son árboles nativos que nos permiten recrear un ecosistema y de esta manera también estamos generando un espacio en donde es menos susceptible a los incendios, por ejemplo, porque los árboles nativos tienen esa particularidad. Al sembrar árboles estamos contribuyendo al planeta, ya que son el hogar de varias especies, evitan la erosión del suelo, pero sobre todo almacenan oxígeno. En la actividad participaron familias enteras. Los más entusiastas fueron los pequeños quienes adoptaron un árbol. La importancia de cuidar los árboles es que no los corten y no los maltraten, porque sin los árboles el medio ambiente viviría sin aire. Pero también está en nosotros el compromiso de cuidarlos y ser parte del cambio. Estamos quizás reconstruyendo un espacio que quedó vacío, entonces yo creo que venir cada fin de semana a hacer ejercicio y ver que tus árboles están creciendo, sí te llena y te devuelve algo. El Parque Bicentenario acoge a más de 150 mil usuarios cada mes, informó Priscila Cadena. ¡Qué gran campaña esta! Realmente hay que felicitar, darles un abrazo, porque de esa manera se crea conciencia, respeto a la naturaleza. Se va nuevamente reforestando tanto daño que hemos hecho nosotros los seres humanos a lo largo de tantos y tantos siglos, no solamente en este. Así que enhorabuena, de los pequeños son los que nos dañan el ejemplo de crear conciencia. Y de esa manera también tenemos que cuidar a los peluditos, en general, a todo lo que nosotros, por ignorancia muchas veces, ignorancia no quiere decir que le estoy atacando por si acaso de gente muy sensible, ignorancia es el que ignora. Ya ves que hemos sido ignorantes en muchísimas cosas a lo largo de décadas.